Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena de olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el certidera de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de Urbán Daniel, dentro de mi pecho pide rirte al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, tarde mi vida terminaré, bajo tu arparo no hay desengaño, vuelan los años de olvidar el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una escena dulce de emoción, quiero que sepas que al buscarte se van las penas del corazón. La verdadita de mi calle de Arramar, tarde sonríe una muchachita en flor, quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una cancion, dice su ruego de coraza y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena a que le cantar. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvidar. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos a veces no hay que volar. Por una cabeza, me te jodí un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sorriendo del amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, para qué vivir. Cuánto desengaño, por una cabeza, cuantos desengaños por una cabeza, yo jure mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un viral, me hiere al pasar, su boca de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la simba, un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, me importa perderme mil veces la vida, para qué vivir.